A ver, Kim Kardashian publicó esto en sus redes sociales, algo que causó, bueno, bastante preocupación entre las personas que leyeron el comunicado. Cuéntenos, ¿cómo describes a una persona que sufre de un trastorno bipolar? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué tan común es? Buenos días, Alejandra. Buenos días. Y son personalidades como estas que hacen declaraciones, como la que hizo Kim Kardashian, la que abre las posibilidades, honestamente, de hablar sobre temas tan importantes como es la salud mental y cómo es la bipolaridad, el trastorno bipolar, también que es conocido como maníaco depresivo. Y para darte una idea, es más común de lo que muchas personas se imaginan. Alrededor de 17 millones de estadounidenses sufren este trastorno. Y lo que está para hacerlo, para definirlo de una forma fácil y comprensible, es el estado de ánimo que tiene altos y bajos. Va de una depresión a un estado de irritabilidad, de euforia, de hiperactividad. Así que es cíclico. Generalmente, se diagnostica en la década de los 20. Pero muchos profesionales, incluyéndome a mí entre ellos, vemos los síntomas durante la edad infantil, durante la adolescencia. ¿Qué es lo que sucede, Alejandra? Que muchas veces, cuando miramos las estadísticas en este país, por ejemplo, muchas veces los síntomas están ahí y toma 8 o 10 años para atenderlos, para diagnosticar, porque los jóvenes, la década de los 20, de la adolescencia, generalmente no van al médico. Y tú y yo lo hemos escuchado muchísimas veces, que eso es parte de la adolescencia, eso es parte hormonal. Así que lo que estamos viendo es que es un porcentaje significativo de la población. Y cuando se tiene este diagnóstico, impacta todos los aspectos de nuestra vida, desde las relaciones interpersonales, la salud física, el trabajo, las amistades. Así que es un trastorno serio, es un trastorno complicado, pero es un trastorno que lo tenemos que tener presente. Doctora, y lamentablemente también es un trastorno que tiene fama de ser parte de una cultura bipolaría. ¿Qué me refiero con él? ¿Cuántas veces uno no escucha diario? Ay, es que esta persona es bipolar y uno lo dice en forma de broma o lo dice precisamente porque es alguien que a veces está o de muy buen humor e inmediatamente de mal humor. Pero la pregunta que nos hacemos también muchos es, aparte de lo común que es, que nos acabas de mencionar la cifra, es si tiene o no cura. ¿Cuáles deberían ser entonces los pasos? Si uno estuviera en un caso, como efectivamente dice Kim Kardashian, que su esposo tendría, que es el trastorno de bipolaridad, que él también lo admitió en el año 2019. Eso sí es importante acotar. Muy importante también que hayas mencionado esto. No tiene cura. Es una condición, es un trastorno crónico, como lo es el asma, como lo es la diabetes, como pueden ser las migrañas. O sea, es un trastorno crónico. No tiene cura, pero sí es importante también dejar saber al público, Alejandra, dos componentes. Uno, que con medicamento puede llevar una vida, se puede controlar y puede llevar una vida normal como tú y como yo. Lo importante es seguir ese tratamiento, es seguir las recomendaciones médicas. Dos, vamos a llevarlo a la crisis que estamos viviendo, a la pandemia. Este no es el momento para ninguna familia, para ningún joven, dejar el momento de dejar los medicamentos, de dejar los tratamientos. Porque es lo que pasa con muchas personas, sobre todo en el campo de los trastornos bipolares, que se sienten mejor durante la etapa eufórica, hiperactiva, y dicen, ya no necesito seguir tratamientos y los dejan. Es un trastorno, como te dije al principio, complicado, que generalmente corren familias. Aquellas personas que tienen un papá, un hermano, que ha sufrido, sufre de bipolaridad, tienen que estar presente en que tienen que llevar una vida sana, en que tienen que decirle no al alcohol y las drogas. El que tienen que prestar atención a estos estresantes que pueden ser detonantes, la muerte de un familiar, el estrés tóxico que estamos viviendo. O sea, que llevar una vida saludable, vuelvo y repito, aquellos que son diagnosticados, que siguen el tratamiento, pueden ser profesionales y llevar una vida increíble. Pero es muy importante que busquen la ayuda, que sigan con los tratamientos y que este no es el momento de decir, oh, ya me siento mejor y voy a ignorarlo. Y para los padres, en aquellos niños que se ven esos altos y bajos, que se ve esa irritabilidad tan grande, sobre todo en la edad de la adolescencia, que quizás acudan a un profesional, ahora tenemos la posibilidad en la mayoría de los países de la telemedicina. Así que tratar, porque como dije anteriormente, a veces toma un periodo de 8 o 10 años a que estos jóvenes busquen o encuentren la ayuda necesaria para llevar esa vida que te acabo de describir, Alejandra.